A la embajada de Venezuela en Estados Unidos quejándose de que la nueva señal que están transmitiendo en lugar de RCTV están pasando programas estadounidenses sin permiso para su transmisión. Bueno, habrá que ver. Lo que sí te puedo decir es que la nueva televisora social de servicio público se ha iniciado con una gran calidad en su programación, una gran calidad en programación latinoamericana, caribeña, también estadounidense, de programación nacional, de productores nacionales independientes. Así que es una televisora que ya comienza a dar que hablar en lo positivo. Ya para terminar, Canciller, sigue representando una piedra en el zapato para Venezuela. Ahora el Congreso de Brasil, por lo menos un sector opositor, dice que se va a oponer al ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, como quedó de manifiesto en este incidente durante el fin de semana con Brasil. Esta polémica parece que no les da descanso, Canciller. No, claro que sí. Más bien nos ha abierto una oportunidad, Patricia, para llevar esta verdad al mundo. Donde se ha hecho esta campaña, por ejemplo, aquí en Panamá, hemos encontrado la simpatía y el apoyo del pueblo panameño. Donde hemos llevado la verdad de Venezuela, de la nueva televisora social, se abre una nueva ventana de lo que debe ser un nuevo orden comunicacional. Ten la seguridad que a mediano y largo plazo esta batalla que se ha abierto la vamos a ganar con el apoyo de los pueblos del mundo, de los movimientos sociales, de los periodistas honestos, de los comunicadores sociales, de los intelectuales. Y se va a abrir en el mundo una nueva época en la comunicación, en la televisión más democrática, sin el control de los poderosos que han suprimido la libertad verdadera de los pueblos. Gracias, canciller de nuevo por acompañarnos. Muy buenas noches.